Este, vámonos a los Latin Billboards, porque fíjense que, bueno, estaban diciendo que Nodal, que lo vieron entrar a un hotel con Ángel Aguilar. Ángel Aguilar tiene días en Miami en los Latin Billboards. No, porque estuvo el miércoles y jueves y se fue de ahí, voló para Miami. Sí, no fue estudiando. O sea, nada más tuvo esos días de la semana pasada, obviamente previo, además. Pero no anda con Nodal. Sí, 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 sí anda. Dicen que por ahí los rumores están muy fuertes. Sí anda, hermano. Dicen que la vieron entrar a un hotel, no creo, la verdad. Pues después están en el mismo hotel, aunque no estén en la misma habitación, pero a lo mejor puede ser que se estén conociendo y a lo mejor. No, el rumor del hotel, sí entraron al mismo hotel porque se quedaron juntos, pero cuando fue lo de la presentación de Monterrey, hace dos fines de semana. No, pero otro fan ya les cantó aquí este fin de semana. Sí, por eso, eso fue, ahí sí entraron juntos, que fue cuando se destató el primer rumor. Exacto. Y después hubo otro hotelazo, que ahí no nos consta que se quedaron, pero fue, ella nada más estuvo un día antes de los billboards. Exactamente. No es de que se haya estado tantos días, los demás días, acuérdate que se fue a Europa con él. Hacerse el tatuaje, que todavía no sabemos de qué es el tatuaje. Y la cruz que le dio, que después ella la traía puesta, son como muchos signos, como, si vas a trabajar de manera profesional, pues no vas a estar metiendo muchas cosas, como que ya haya como más empatiente. Ambos, Max, la verdad es como estar rádico. Yo digo que sí, por ahí podría haber algo. A ver, Max, ¿para qué se fue, Ángela, a Europa a hacerse un tatuaje y estar abrazados en un aeropuerto? ¿Para qué? Oye, pero ¿cómo? ¿Nad más se fueron a Europa a hacer un tatuaje? Estuvieron como tres días, ¿no? No, porque estuvieron en una... En una semana, estuvieron, de hecho, unas en Italia. Estuvieron, de hecho, en Italia y hay una persona que les toma foto a ambos por separado y tiene el mismo tiro y se ve, tiene el mismo fondo, Max. Entonces, ¿qué estaban haciendo los dos juntos ahí? Si no tienes nada que ver, nada más, ah, trabajando en un nuevo proyecto. No sé, en una colaboración y todo. Pero a ver, en la misma suite, tú te quedas en una misma suite para arreglar ese dueto, solo arreglas entre las disqueras, entre los managers, pero ellos son tan profesionales que se fueron hasta el otro lado del mundo en una misma suite porque los dos grabaron, como dice Marco y se veía el mismo casillo, mismo tiro de la suite. O sea, pasaron la noche juntos, es obvio. Pero la noche no sabemos, a lo mejor no pasó en el día. Bueno, de todos modos pasó lo que pasó, ya sea en el día, en la noche o en el mañanero, pero pasó. Ay, qué bárbara, Vicky. Y hasta el mañanero llegaron. Ahora, dicen que por ahí, que Ángela ya se fue a vivir sola. Sí, ya. Porque ya el papá la tenía muy... Ahorcada, la verdad, en cuestión de su libertad. Sí. Y este fin de semana también ella le manda unos mensajes medio chistosos, raros a Pepe Aguilar, señaló que me estoy revelando, ya déjame mi libertad, yo necesito estar sola. Ya no vive con Pepe Aguilar, entonces ya está empezando ella a hacer su propia vida. Es que ese es el problema, ¿qué edad tiene Ángela Aguilar? Pero tiene... Diecinueve, diecinueve. No, tiene menos de veinte. Diecinueve, Max. Menos de veinte. Diecinueve, sacada. A ver, mira cuántos años tiene. Es chiquita. Tiene diecinueve. Ángela Aguilar. Ahora, el problema de estos papás que son... Diecinueve o veinte, por ahí tiene. Este año cumplirá veinte. Y ese nodal tiene veinticuatro. Veinticuatro, oficina. ¿Están más o menos de la edad? Pues sí, de la edad. Dos, dos, dos. Veinte. Veinte. Pero aún así está chiquita. Está chiquita. Aún así está chiquita. Está próxima, cumplí veinte o no. Por eso te digo que... Pero bueno, ya tiene veinte y él tiene veinticuatro. Está bien. Sí, está muy bien. Pero antes no se le ha casado antes Ángela, porque esos papás que reprimen tanto que tú no sales, te cuido al novio, y que va al cine y está Pepe Aguilar dos filas atrás para ver si le agarra la mano, esas apenas cumplen dieciocho, se les casa o se les va antes, ya duró Ángela, pero ahorita ya no tardan en estar enojadísimo este Pepe, por sobre todo porque ella quedó como la roba, pues no maridos, pero sí con la bebita quedó muy mal Ángela. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Todavía seguía con Kazú? No, ya, él le había anunciado tiempo. No, ya había tronado con Kazú. Anunció, sí, eso sí le hizo, lo anunció con tiempo, ya no estoy con Kazú, ya decidimos tomar, y días después fue ya cuando se dio lo de Italia. A ver, pues es cuestión, pues entonces es cuestión de enfoques, cuánto tiempo se necesita, porque todavía Nodal, antes de su separación, tres semanas en redes sociales, antes estaba feliz con Kazú, según yo, tres semanas y el bebé. No, vio la entrevista incluso en Argentina, Max, no lo viste que dio la entrevista diciendo hasta por lo que había pasado Kazú, que incluso que la considera la mujer de su vida y todo, todavía en Argentina, no en Chile, dio esa entrevista. Y tres semanas después ya está anunciando el comunicado de la separación. Bueno, es que ya sabes que luego tiene novia. Por eso. Y él no sabe estar solo. Entonces. A él le encanta dormir calientito todo el tiempo, Max. Entonces, al final de cuentas, si tiene esa fama. Bueno, te voy a decir una cosa, de Kazú a Ángel Aguilar, prefiero a Ángel Aguilar. Sí, yo también, pero bonita, talentosa, tranquila. Bueno, lo que pasa es que Kazú se hace muy darqueta y se maquilla y se produce y parece, se ve más grande. Pero aquí pasamos las imágenes de ella, cara lavada, es una, tiene una cara muy bonita, es como una niñita. Y para ti se le echa a perder con tanto. Con tanto maquillaje no le favorece. Y además un maquillaje muy cargado. Cargado. Demasiado. Y tiene cuantito tatuajes y todo. Ángela creo que no tiene tatuajes, ¿sí? El que se acaba de hacer gracias a Nodal. Ah, bueno, el que se acaba de hacer con Nodal. ¿Para qué se hacen del novio? Luego se los tienen que borrar cuando truenan. Y ahí sale el muenado de Pepe Aguilar también, porque pues oye, ver que se está haciendo un tatuaje por instrucción de quién. Bueno, ¿en qué lugar se lo habrá hecho Nodal? Ya no le queda nada hasta la cara. Ya no, ya la tiene todo. Hasta la cara se tató. Pero entonces también te digo, si es cuestión de focos, aunque ya han dicho, ay, no has de cuenta, Nodal dijo, me separo de Kazú el lunes y ya el miércoles ya estaban los rumores de Ángela. Eso, discúlpame, sí es una mala onda por no decir la palabra completa. Porque no puedes decir, pero yo el domingo me separé. No, y ya tienes novia a los tres días. Eso aquí en China se llama una verdadera. Sí. Esa es la verdad. Y dice, bueno, en el concierto andaba dolorido. Acuérdate que cuando cantó esta canción de Quédate, ya traía sus copitas. Cantó Quédate, se echó para atrás, ahí fume y fume. Y siguió cantando. Sí, exacto. Ahí tranquilo. Y ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Y fume y fume, se echó como siete, ocho cigarros. Esos hombres. Durante el show. ¿Cómo? Con esa voz se la va a echar a perder. Pues sí. ¿Qué dirá la mamá, eh? Pues ya no lo puede controlarlo más. Ya no, ¿verdad? Mucho tiempo lo estuvo controlando y el papá. Pero yo en un momento donde dijo, también, ya es mi libertad, ya soy mayor de edad, ya manejo yo mis cosas. Y ahora voy a tatuarme todo el cuerpo y la cara y todo lo que se me dé la gana. Cristi Nodal, Cristi Nodal, que también ella es una figura pública, gracias a Nodal, ella tiene su nombre artístico, Cristi Nodal, que acuérdate que al principio Belinda, cuando andaba con Belinda, Belinda le quiso hacer mucho la barba a Cristi, le decía, Cristi, la sacaba en sus historias. Ya cuando empezó el lío, acuérdate que se dejaron de seguir y ella la contestaba, Cristi le contestó a Belinda zarpazos para ayudar a su hijo. Ay, Dios mío, ¿ves? Eran las contrasuegras, acuérdate que también la mamá de Belinda atacó a Nodal, Nodal atacó a la mamá de Belinda y luego se metió Cristi. Y a las suegras metichonas empezaron allá a defender a los hijos. Bueno, ahí está lo de los Bill, ¿por qué día, Max? Bueno, vamos a corte. Les estábamos contando que Nodal estuvo en el auditorio, tres fechas agotadas. Y el próximo martes tiene otra fecha agotada también. Todo está agotado. O sea, realmente le ha ido muy bien. Son cinco conciertos, creo, los que va a haber en el auditorio y todos agotados, ¿eh? Pues ya con el próximo martes son cuatro, que iba a tres. Exacto. Y el martes son el cuarto y el quinto, quién sabe cuándo será, pero bueno. Creo que es en esta misma semana, el quinto. Sí, todos están como muy pegaditos. Yo lo estaba viendo. O sea, el martes y a lo mejor el jueves hará el otro o el viernes. Exacto. Pero bueno, agotados. Entonces, miren lo que pasó en el concierto del sábado. Agárrense. Cristian Nodal tuvo lleno total durante tres días en el Auditorio Nacional con su gira Palcora. Por supuesto que todos estábamos a la expectativa de verlo junto a Ángel Aguilar cantar Dime Cómo Quieres y confirmar de una vez por todas su relación. Pero, sas, nos dejó solo con las ganas porque se aventó solito la canción. Nodal se mostró en varios momentos adolorido y no precisamente por Ángela, quien se encontraba en Miami recibiendo un premio. ¿Será que Caso aún lo trae por las calles de la amargura? Y es que el cantante se fumó más de siete cigarros en pleno concierto y se mostró más que adolorido. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Juzgue usted mismo. Y como me ha vallado, me guardo tus secretos. ¿Qué os hará discreto si no pisas mi voz? Lo cierto es que este show, que duró más de tres horas, estuvo lleno en su mayoría por puro cover. Informó para Grupo Fórmula, Flor Plata. Bueno, ya ahí lo van a ver que se acostó, se tiró al suelo, se quedó acostado, siguió cantando. Y fíjate que a pesar de... ¿Y fumando dices que también en el auditorio? Fumando. ¿Pero cómo le permiten en el auditorio fumar más? Bueno, no.